La línea de distribución es que su compañero de trabajo se atrevió a privarlo de la vida. Ya la fiscal tiene en sus manos avances importantes, está detenido el compañero. Que lo sepan muy bien para que no les mientan, que es inseguridad, ¿no? ¿Cómo le haces que al interior donde vive el propio compañero lo priva de la vida? ¿Y se atreve todavía a hacer lo que hizo? Bueno, esta es información preliminar. La fiscal va a continuar las investigaciones, pero hacia allá apunta a esta situación. Entonces, no, tampoco, es falso que sean cineastas. Son trabajadores de una empresa que da iluminación y que fueron contratados con ese objetivo por otra empresa. Ellos se encargan de hacer iluminación. El que presuntamente fallece y falta que quede identificado es el que se encargaba de instalar la iluminación. Nada más vean cómo la imprecisión de la información, y si atreven a mentir, porque en algunos medios ya cineastas, ¿no? Y se trata de lamentarles dos trabajadores que... Ya la fiscal informará el motivo, pero fue esa situación entre ellos dos. Se habrán peleado, habrán una venganza de algo que le hizo el otro, no sé. Pero un compañero se atreve a privar de la vida a su otro compañero. O sea, ¿cuál inseguridad? Es una situación ahí personal, y por eso era importante aclararlo. La víctima es de fuera.